Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares es un libro divino que nos muestra el amor en su máxima expresión, nos enseña la pasión en cada camino y nos guía hacia la felicidad con gran emoción. En Cantar de los Cantares encontramos la poesía de un amor tan puro y tan verdadero que nos lleva hacia la senda de la alegría y nos muestra que el amor es el más preciado tesoro. Salomón fue el autor de la poesía del amor que nos muestra la pasión en cada verso, que todo el amor es un gran fulgor y que solo en Dios encontramos el amor más diverso. En Cantar de los Cantares encontramos la enseñanza de que el amor es un sentimiento divino que nos muestra la belleza en cada andanza y que solo en Dios encontramos el amor más genuino. El libro de Cantar de los Cantares nos enseña que aunque a veces el amor nos parezca en vano, Dios siempre está allí para guiarnos en su senda y para mostrarnos su gran amor con su mano. En nuestra vida, a veces encontramos la prueba y el camino hacia el amor parece difícil y sin luz, pero si seguimos la senda del amor y la verdad, encontraremos la felicidad y la alegría de Jesús.